muy buenas a todos chavales bienvenidos a otro vídeo de escriben nada y aquí estamos con cristina como siempre hola y bueno aquí estamos con el mapa lo tenemos casi todo hecho y todo esto hecho y a dónde vamos ahora donde quieres empezar en el castillo el castillo vamos a empezar en el castillo así donde barrio una tinta y está tiquetón y ya pero que no puede hablar en el vídeo no hay un sitio para gato bueno si hay muchos gatos en youtube vamos a ver que por aquí ahora chaval ha visto eso que pasaba leone a ver por aquí que que hace me dan miedo estos orcos raros alguien quiere no ayúdanos a infiltrar nos parece que infiltrar si éste quiere que no pase no dame algo para cabalgar sobre esos orcos que le damos a este hombre a ver al orco no tenemos que elegir que tiene va a ser o una cosa o la otra seguramente esto igual se pueden se pueden pasar y si le di a este pues pasará por encima y se los cargará lo que se cargará también es así no no a ver cómo se ha visto para iniciar el nivel así no está establece a esto por no hay no vale ahí no se va a montar miran cambia o miras no viento nada de algo para cabalgar sobre esos orcos que no quedan nunca hay un mal que nunca hay una cebra una cebra una cebra gigante que parece que mona vale pues ya tenemos esto no si vamos a ir por aquí no sé por qué está esto aquí en medio pero bueno mira se puede bajar si vamos a ver si en esta planta hay alguien más no mira aquí está el duendecillo éste que te pasa dame algo para entretener al rey a el bufón no si el bufón que podemos para entretener al rey le damos dos conejos dos conejos le damos un doraemon a ver si saca cosas del bolsillo y lo que tiene no se puede que me sale un acento ahí pero bueno no sé a ver qué acento es ni que... Doraemon ahí está un doraemon mmm mmm dáselo do a ti aaaaa... me parece que no no va a ser que no joder debemos no es nada entretenido que le podemos dar dos conejos dos conejos dos conejos es que... dos conejos que saco dos un conejo ¿no? un conejo no lo tiene, ¿si? si que..que...que...que...que...que..que...que... de olla ahora puede jugar con lard hermano de margo... mira que tiene un hermanito ¿no lo ponemos? Sí, vamos poniéndolo. Esto era... ¿Aquí? Creo que sí, ¿no? Tenía que tener un logo por aquí que era la cabecita de... Ah, no, aquí. Le pinchábamos encima y era coger avatar. Ahora sí. ¿Qué quieres hablar, entonces? Sí, a ver. Ese, donde... Claro, si lo vimos casi al principio del juego. No me acuerdo. La verdad es que hace ya... Mira ya, somos iguales. Temelos. Ahora ya lo han detenido. A ver, damos primero abajo, ¿no? Pues abajo. Bueno, mira, tenemos aquí un pico de Minecraft. A ver por aquí que hay. Ese está ahí dormido. Ahí, un niño. Esto es como un... no sé, un tío raro. Hay dos personas ahí. Sí, estoy viendo que no puedo moverlo. ¿Y al de atrás? ¿Le puedo dar algo o no? Danos algo para que nuestro compañero pueda escapar. Un anarquista. Mira eso. Ah, no, hombre. Digo, ¿cómo le voy a dar un anarquista para que escape? Que estamos locos de aquí. Que le damos una llave, un serrucho, un... Una ganzúa. Una motosierra, para que se cargue la... Vale. Vale. Una motosierra. Toma, cargatela. ¿Eh? No. No. Shhh. Qué cutre, qué torpe que eres, nene. ¿Por qué no se lo das al que está dentro? Porque no puedo dársela al de dentro. Vamos a dejar aquí al lado. Una ganzúa. Una ganzúa. Venga, una ganzúa. Una ganzúa. Una ganzúa. Que siempre voy a decir que tienes contra los... Que tienes contra los acentos. Nada, pero que si puedo me los ponen solo para que me haya molestado yo. ¿Eh? Mira. Mira. Qué mona. Ja, ja. Qué grande. Mira, se van por el boquetito. Chup, chup, chup. Ja, ja. ¿El que está dormido no necesita nada? Eh, no. Lo que pasa es que lo podríamos haber despertado otra vez. Pero bueno. Vamos para arriba. Yepa. A ver por aquí qué hace falta. A ver. Por aquí nada. Más para subir. Vamos a ver por otro lado, ¿no? Y no necesitan comida en la mesa. No necesitan nada. Mira, aquí la pinza esa celda necesita algo. A ver. Oye, este vestido está tan recargado. Quiero algo más moderno. Ja, ja, ja. ¿Qué le sacamos? ¿Una mini falda o un...? Mini falda, va. Mini falda. Mini falda. Toma. Una mini falda. Mmm. Oh yeah. Bueno, te has puesto unos pantalones. Pero todo tu rollo. Ja, 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 ja. De una falda a unos pantalones, mira. Ya ves, de una mini falda a mi nuevo que ha sacado, eh. Se ha sacado un jersey y madre mía. Qué crack. A ver, por aquí nada más. Pues vamos para arriba, ¿no? Si. Y... Y... Bueno, ahí había otro caminito. A ver, ¿nos podemos tirar por aquí? Si, no. Mira, hay una starita aquí de so guay, ¿no? Vale, vamos a hacer primero las cositas estas y luego vamos a poner el starita. Ay. Si. Sabemos a mi amigo, pero no mates a nadie. Hostia. Mmm... Habrá que asustar. Eh... Asustarlo. Pero lo salvaremos así con que lo asustamos. ¿Con qué podríamos asustar? ¿Fantasma? Mmm... Venga, va. Fantasma. No sé si tengo algo por ahí que pueda asustar, pero bueno, igual podríamos usar algo chulo. Eh, se supone que hay que salvarlo o no... ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Hostia, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué crack! ¡Hostia, cómo va a pasar el fantasma, eh! Es una pasada. A ver, por aquí arriba, ¿qué hay? ¡Yepa! A ver, a Merlin este le hace falta algo. Sí. A ver qué ponen el cacito. La piedra filosofada está casi terminada, pero falta un ingrediente que ha estado por aquí desde hace mucho. No, a ver, los que hayan visto Full Metal saben cuál es el ingrediente. ¿Cuál? Los humanos, ¿no te acuerdas? Ah. Igual he hecho un spoiler a alguien, pero si a estas alturas no habéis visto Full Metal alquimista, hay un problema. A ver qué dice aquí. La piedra filosofada está casi terminada, pero falta un ingrediente que ha estado por aquí desde hace mucho. La flor que está ahí arriba. Eso no se puede coger. No se puede coger. ¿No será la paja de abajo? Que no creo que se refiere a algo que hay ahí, sino algo que ha estado en el sitio este desde hace mucho. Pues... ¿Qué podemos echar aquí? He hecho unos humanos, ya está. Unos humanos. Giko, echaste un estudiante al caldo de la cojetería. Otra cosa, vamos a echar Doraemon que antes no ha entretenido el de perro al Doraemon. Un castigo. Doraemon, has estado mucho tiempo aquí. Venga. No, no vale ni como piedra el filósofo. Fíjate lo que te digo. ¿Y qué podemos echar? Bueno, vamos a dejar este para luego, ¿vale? Y lo vamos pensando. ¿Vamos a ir a hacer esto de aquí o vamos primero al de allí? Vamos primero al de aquí arriba, ¿no? ¿Cosas que han estado ahí los dragones? Pues no lo sé. ¿Bárgolas? Ese necesita algo. Danos armas para acabar con los invasores. ¿Qué les damos? Es un arquero, dale una ballesta. Y no te ve más lo digo que le digan un arco. No, que eso está muy anticuado. No, está muy anticuado. Minigun. Buuuu. Chocapeba, no. Coachingo. Extra dubio. Joffe. Camismo fecón. Hola, para arriba, este necesita algo, ¿o? Veis, no. Pues nada, vamos a ir a... Ey, baja. Yipi. No te echaste, tení que tirarme por ahí. Hey. Vamos a hacer esta arithmetic del huevo, ¿no? a ver a que sea una lagartija para hacer el terror del rey no vamos a ver dragón huérfano que está huérfano que llevo en la cabeza para que no te eches mosques que fuerte esta garantía aspira a convertirse en dragón pero es demasiado mundana esquiva algo que le dé magia llameante llameante bueno pero es que parece lo en adjetivo no ya no eres llameante ahora eres encantador es un dragón venenoso bueno yo le cuesta un cantador pero igual dale algo para dotarlo de un poder de un poderoso aliento de veneno de veneno no venenoso no da igual es lo mismo gilipollas no te inventes palabras que no están a ver que le podemos dar para que tenga un aviento de veneno le damos un ajo ajo así ajo podrido claro un ajo podrido ahora ya tiene aliento venenoso que va a hacer hola un venudo dragonaco ya eh está contento ahora que tenemos que hacer por él a ver a ver entena al dragón mete a alguien en la jaula que luche contra el dragón mete a otro sí sí descargamos el otro día uno como se llama el calvo calvo con dos espadas el kratos creo que lo borraba antes no estoy seguro a ver kratos kratos contra un dragón sí señor kratos kratos no me toquen las narices joder de verdad es que me da mucha rabia chicos esto que estáis viendo y es porque la gente ah nos ha matado jajajaja cuando la gente chico hace muchos personajes pero no se molesta en poner las propiedades que tiene ese personaje hacen el personaje tienes ahí el muñeco pero no te vale para nada es como el doraemon que lo único hacía es moverse de un lado para otro y la verdad es que es una pena a ver este lo hemos puesto antes encantado 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 ahí está no lo va a poder estar con lo va a poder estar si ha distinto es un dragón de rayos dale algo para dotarlo dale algo para dotarlo de un poderoso saliente de rayos pues nada esto le damos un una batería una batería si venga va batería electrónico toma una pila no chico hubiera estado genial la pelea de Kratos contra joder pero es que eso hacen el monigote y lo dejan ahí muy bonito y muy tal pero no le ponen propiedades entonces claro no vale para nada en el juego nos ataca a nosotros a ver eehh bueno pues vamos a poner un soldado o algo no un gladiador un gladiador asi que yo creo que vamos a sacar mas cosas del juego y menos de descargar porque la verdad es que no bueno tampoco es que esta ganada pon un matadragones matadragones si ostia existe y todo un dragón de ensayos ah que miedo dale con tu rayo eléctrico pero tenias que meterlo dentro de la jaula si pero es que estaba tonto este no podia en serio mete a alguien en la jaula que luche contra un dragón de rayos y porque no lucha ese contra un dragón de rayos no se no se a ver que podemos poner que raro ponle adjetivo al guerrero valiente este vamos a hacerlo eehh no puede valiente valiente no valiente metela ahora a ver que pone aqui alguien que sabe de electricidad puede luchar contra el jode eehh como se llama el tío este de lo de la cometa me cago en la hostia hay que no caigo no caigo ahora edison no esa era la manzana no? tomas edison cabrón no? no era el mismo tinas? tinas? what the fuck? edison creo que era con 2s no? no estoy seguro no me acuerdo edison yan ponelo a donde que sale tomas edison no estoy seguro si era el mismo pero bueno es que ya no me acuerdo esas cosas de hecho ni siquiera sale pon edison yan quiero ver quien es ah resultado una S solo edison yan que coño puede ser edison yan mira se han hecho amigos jajaja ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, que, 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 que lo... Gonzano Mojado ¡Hala! ¡Uff! ¡Uff! Sí, sí, ya está mojado pero por lo menos está bien A ver, ¿qué sacamos? Un electricista Sí, porque, otra costa, ya... ¡Electricista! ¡Hombre, mujer! ¡Eh! ¡Qué mona! Joder, pero... ¿En qué mente retorcida cabe que alguien para luchar con un dragón de rayos tienes que poner una electricista, tío? Se la acaba de cargar ¡Qué grande! Pues hala, ya lo hemos hecho, nos ha costado lo nuestro pero lo hemos hecho, ¿eh? Joder, con lo guapo que hubiera estado el crato o el gladiador, pero igual el crato incluso estaba bien, ¿sabes? ¡Mira! Se ha quedado el gladiador, ¿no? Sí, estoy solito De comida Sente en pie para luego Vale, ya tenemos hecho este, ya solo nos queda creo que el tío ese, ¿eh? No, nos quedan dos No, nos quedan dos No, nos quedan dos ¿Y dónde están los otros? Eh... Nos queda... Eh... A ver... No, a ver... Baja, baja, baja Espérate, voy a quitar el zoom ¡Zoom, zoom! Aquí nada El mago Eh... ¿No hubieran sido los orcos lo que nos faltaría? No creo, ¿no? Yo creo que sí Mira en el cielo O en el agujero donde se... Es que igual esta cuenta por dos, Cristina, ¿habéis caído? Puede ser, es que no creo que sea los orcos Porque nos hubiera salido de... Ya has perdido la oportunidad, no sé qué ¿Quieres reiniciar? Eh... ¿Por qué las cámaras están gris? ¿Qué cámaras? ¿Por qué hay cámaras? Esa cosa que cuelga ahí arriba Un foco ¡Ah! Ahora, sube A ver, vamos a ver a lo de esta A ver que le podemos poner ¡Wai! Nos caemos A ver, ¿Qué le pone a este? ¡H Anda per Oberst?! ¡U consiguió llamar! vale nos ha dado que uno o dos, uno, uno, nos falta otro me cago en la hostia donde estas? yo creo que eran los ogros no puede ser eh, jo bueno nos hemos dado cuenta, es que si nada vamos a tener que hacerlo todo vamos a despertar hasta aqui abajo vale? a ver si por lo que sea nos da alguna cosilla no se ha bajado aqui, por las escaleras, por las escaleras yepa, yepa agua vamos a tirar esto mismo no? rociar eh no jajaja a ver, agua pulsar pulsar no no, esta tampoco tiene potefaga esta para decir esta corriendo hacia arriba pues que raro, no hay nadie mas y aqui? que es el que podias pincharlo? pulsar no esta de aqui, al agua no puedes entrar no puedo entrar pero ni nada dentro vamos a hacer una cosa, vamos a salir y vamos a volver a entrar rey, eso que es eso? esta donde quiero ir no? supongo a ver esperate vamos a ir a la granja mismo vale? vale y voy a comentar aqui a ver que es lo que pasa pero me da mi clave, vamos a tener que reiniciar si, me parece que no pero vamos si lo tenemos reiniciar eso ya lo hacemos fuera de cámara otro dia o lo que sea no? a ver, sigue uno de ocho además que sale en rojo eh? asi que me da mi clave claro, son los ogros que putada bueno pues ya lo hacemos otro dia no? vamos a seguir haciendo otro distinto no? o si que bueno cortamos un momentito y lo hacemos en un plis plas no? vale ojalá vamos a cortar y ya volvemos chicos bueno chicos aqui estamos de vuelta y ya lo hemos conseguido pensabamos que teniamos que hacerlo entero pero con entrar a la restablecida hace lo que faltaba ya nos lo han dado y nada lo que hicimos fue darle unas caretas no? a los a los orcos y salian ahi con las caretas super raras y se metieron para dentro del castillo y ya con eso nos dieron el nivel completado sin que nada vamos a darle a la gruta mayuscula y a ver que encontramos por alli no? a ver bienvenida a la gruta mayuscula mira se queda tantas malas operas ojalá mira ostia contra la medusa si que matarla si que voy a matar a sacar a Kratos eh? que eso es 100% God of War vamos pero es que no os pegáis a nosotros a ver que tenemos que hacer algo tenemos que hacer con estos no? si claro a ver ayuda consiguele un romance a la solitaria medusa para que nos deje en paz pues y a que le vamos a sacar? es que si sacas a Kratos le va a pegar a ver una serpiente no una anaconda 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 a que le va a ir laterando ahora puedes jugar con Razer hermano será este de aqui no? que gracias vamos a seguir con el enanito este no? si a ver por aqui este tambien no? a ver tu que quieres? todo el dia pescando y sigo sin atrapar algo que le ponemos aqui un super pescado no? ponle una ballena una ballena ala chaval toma a ver si ahora no la pescas no me parece que no pescala ay ay venga no 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 me parece que no pescala me da a mi que vamos a tener que darle algo para que pesquen ah mira ahora si ahora si que grande chaval miralo como como el fantasma de la opera este tambien tiene algo no? evidente nadie me quiere cantante de opera por supuesto cantante cantante voy a poner Christie pero eso no va a salir cantante de opera prueba lo mejor salio no a ver ponemos Christie venga creo que era asi no? si si Cristina vamos a ver a Cristina no? a ver si le vale si jajajaja bueno para el caso un poco asi un poco cutre pero bueno lo hemos hecho no? ah me dijeron que si te ponias el adjetivo de volar volarias si si a ver que prueba eso volador no? wala pero ah vale te estas flotando o donde vas? que grande a ver esta que quiere necesito provisiones para la abuelita una tarta una tarta un bote de miel un pastel marmolado nooo jajajaja esos chicos cuando veais el bueno no si sera el proximo o el anterior no se si este video ira antes o despues pero cuando veais el ultimo de naruto sabreis porque lo digo que odio un pastel un pastel a ver pastel grande no? un super pastel ahi malvado la muerte de la abuelita a ver que mas hay por aqui aqui esta chica a ver que quiere si quiere pedir un deseo a ese pozo una moneda no pero algo asi mas una moneda gigante un fajo de billetes no una tarjeta de credito vale jajajaja no eso no has podido decirme que no eeeeh no hay vamos a poner tarjeta a ver que sale vale bueno no se si vale pero bueno no eh vale por un deseo no no moneda de oro moneda de oro gigante gigante deslumbrante no va venga si si gigante deslumbrante no creo que salga wala toma moneda cariña ve eso si wala me esta asustado que le pasa no se pero me va a montar en el yuhuu super gay porque esto es muy loco ah que nos acabo de acordar algo quítate ese pony tranquilo que quiere ya se lo que quiere ya se lo que quiere ya se lo que quiere pero sabes que me da cuenta que hemos bajado eso y viene ya de serie en el juego hola mira lo puedo ver que tengo que dar la que amor que yo puedo hablar con el ñancat ahora me lo llevo en la cabeza tengo la madre mía quítate de eso tengo la cabeza en el culo del ñancat a ver que queda brujita ya se me ocurre que son hasey y gretel no no escucho un momento saca el ñancat ñancat pero de la estrellita es mas mono da igual pero que no se lo pongo en la cabeza oh dios oh dios ahí vale quiero que pongas una cuerda una cuerda una cuerda una cuerda utensilio utensilio y la ponga y la añade a un cat hace posible no en el culo y otra a este hola ya te lo puedo llevar hola no viene no viene viene a su rollo pero viene a ver la brujita que es la brujita ayúdame un objetivo de mi casa para impedir que se la coman jajaja de hierro de hierro si no salada salada a lo mejor le gusta el salado y no le gusta no no le da a mi no se ve con la cara y como que asco rompe casas vale que nos queda por aquí nos quedan dos vale vamos por aquí ven venga ven venga ven venga aquí no este no no ayuda al colono en el camino de oregon vamos a ayudarle no no te das cuenta que se ha escapado si ah pues mira tanto mejor porque no me deja mandar jajaja a ver donde estamos nosotros ah somos el enanito con el gorro parecemos un don de estos del octoberfest este predilino va hacia el oeste pero cual es su profesion dar un objeto para que sea un granjero un carpintero o un banquero que le damos mmm granjero dale una azada una azada oz no oz oz un granjero ves una guadaña una guadaña una guadaña ahí va mi buey murió de tifu jajaja de tifu vaya créeme créame otro animal para reemplazarlo algo que sea fuerte algo que sea fuerte algo que sea fuerte el nyan cat el nyan cat gigante triceratops ¿no es así? si no nos pegará ¿verdad? yeah guau chaval guau chaval jajajajajajajjajajajajajajajajajajajajaja a ver que se pone por el medio me estoy quedando sin comida y no se cazar crea alguien que pueda enseñarme eeh Indiana Jones Robin Hood no, yo se quien sabe cazar ¿sabes quien sabe cazar? ¿quien? Lara Croft Lara Croft sabe cazar mmm me parece que no En el juego sabe cazar, aquí no porque no le ponen nunca propiedades Toma, ella sabe cazar, pero no te quiere enseñar porque está muy buena Robin Hood, Robin Hood, cazar De algo tenían que vivir en los bosques, ¿no? Ronin, vamos a poner un Ronin No sé qué estoy poniendo aquí Vamos a poner un Ronin Y le a Ronin Ahí Ronin Toma, Ronin Esto enseña cazar Que nos roba Que nos va a robar un Ronin, por Dios ¿Qué ponemos aquí, va? ¿Ven un cazador o qué? A ver, hombre, sería lo más lógico un cazador Sí, pero si buscamos algo más gracioso A ver si Indiana Jones-Lenso Porque Lara Croo no le enseña nada Y ese tampoco No, pues nada, un cazador Ahora, venga Seña de a cazar Es que no nos dejan hacer cosas locas Pero no nos mates al dinosaurio ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Joder! ¡Utos! ¡Cuánta carne, chaval! ¡Qué una pezuña! Ha llegado al final del camino Ahora, crea una casa donde puedas Joder, que tengo que hacer todo, ¿eh? Al final del camino ha llegado ya ¡Hola, me suben el tricenato! ¿Puede ser? Sí, es la cuerda, ¿no? Es la cuerda A ver, una casa, ¿qué le ponemos aquí? Hace la... un iglú Un iglú, venga Un iglú Ahí tienes una casa ¿Qué le gusta? ¡Qué grande, chaval! ¿Ahora qué? Ah, ya está, el estarite Está right Dame estar right ¡Ey, qué es la! Chin, chan, 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 chan Pues nada, vamos a ver qué más hay por aquí, ¿no? En el nivel este que nos hemos dejado ahí atrás Creo que nos quedaba uno, ¿no? O algo así Nos quedan dos, sí ¿Y abuelita? La abuelita es uno Claro Ah, sí, mira, está ahí ¿Qué quiere esta abuelita? Mi casa es muy aburrida Necesita un poco de color Vamos a poner la... Arcoiris Arcoiris ¡Abrao! ¡Bien! ¿No? No Ahora tiene color, pero no es el color que ella quería Te puedes subir al arcoiris A ver, ¿cómo le ponemos? Rosa, por ejemplo Vale ¡Ala, rosita! ¡Uy! Un poco de color Y el Nankat ahí Y Nankat A pozo Nankat Al arcoiris Vale, y en el pozo este que hay Interactuar ¡Uy, un cubito! A recoger ¿Qué otro? ¿Y qué tiene el cubo? Eh, no se puede entrar en esa cueva Jiji Claro, será para bajar o lo que sea O sea, dónde tenemos que ir ahora Ah, no, mira, nos manda aquí Vale, ¿y qué nos falta entonces? ¡Uy! Le he dado el botón que no era Nos falta algo Que vamos a ver ahora mismo ¿Dónde está? Eh... Ah, que no estaba contento Pero si le dimos eso y no dio el... Salió el ese y todo, ¿no? Claro A ver, ¿qué quieres? Me faltará algo ¿Qué quieres ahora tú? ¿No? ¿El piano? ¿Tú por aquí? ¿Tú por aquí? ¿Qué es lo que nos marca aquí? ¿Para ahí se ha bogeado este hombre? Quítale la vasca Nadie me quiere, cantante de la ópera Una novia Sácale una novia Venga, eh... Sí, novia Esa No, no, no Le vas a meter ya al tío Le pon en boda y todo Claro, ponla en boda A la típica y la tiras al agua Todas Vale, chicos Eso ha sido mi gato Que se ha subido más a la mesa Y la ha tirado todo, ¿vale? A ver A ver Vamos a sacar una novia, va Tampoco Pero si ya te lo hemos hecho antes Te lo habíamos puesto aquí Te ha gustado, idiota Pero nadie me quiere A ver A ver, le he quitado la máscara Ah, claro Ya sé por qué no la quieren Porque es feo Porque es feo Ponle guapo Ponemos guapo Bueno, bueno ¡Uy! Todo la team lover Ahí le han salido 40.000 novias Ahora sí ¡Uy! ¡Uy! Nivel completado Joder, pues antes salió como Si lo hubiéramos completado Empezaríamos a salir cosas ahí Y todo, ¿no? Claro, pero porque hicimos una parte solo Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado este capítulo Vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Aunque hemos tenido el fallo del castillo Sí, hemos tenido el fallito del castillo Ese de lo del Lo de eso Y además se nos olvidó grabar lo de eso Pero bueno Lo de los ¡Ay! Los orcos Pero bueno Por lo menos habéis tenido ahí mi gato tirando todas las cosas a la mesa Aunque no hayáis visto que es una pena Algún día grabaré un vídeo con su cara Pero es que ella es muy tímida No quiere salir ¡No! Pues nada, chicos Eso Espero que os haya gustado Y ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!